lo de Crowder parece me alegro, sí que lo parece no sé cómo de hecho está, pero Crowder a Milwaukee parece claro llevan demasiado tiempo hablando de esto como para que ahora no ocurra, sobre todo teniendo en cuenta que eso que ya le han dado permiso a los Bags para hablar con J Crowder que eso es conversaciones de extensión, vamos intentar hacer algo como la típica que hace cada vez que siente que había o que algún puede firmar una extensión de más o menos lo mismo por un año o dos más que lo entiendo para los Bags porque así se aseguran con un mínimo ya no tanto a Crowder que obviamente es importante, aunque aunque yo no sé cómo va a estar ahora mismo, uy que tengo el cable del Cascomar ya no tanto a Crowder que sinceramente me preocupa un poco porque hace demasiado que no lo vemos jugar pero para un equipo con tan pocos salarios el tener un bloque salarial de unos 10 millones de dólares por un año más es útil cuando empieza de intercambio, aunque sea Crowder a Milwaukee a cambio de que pues el rumor parece, o sea la oferta que parece ser que ha hecho Milwaukee era George Hill más Jordan Nuora más Ergie Baca que más o menos suban 10 millones de dólares un poquito menos y segundas rondas como habla en plural me imagino que serán dos no creo que más tampoco a cambio de J Crowder y es verdad que el retorno en jugadores no es ninguna maravilla de hecho comparadlo con lo que decían de un buen jugador joven un jugador de calibre titular más una primera ronda obviamente ni de coña es la versión súper devaluada de eso o sea puedes llamar el titular a George Hill el buen jugador joven a Jordan Nuora y la primera ronda son un par de segundas rondas esa es la realidad del mercado de J Crowder pero Crowder le viene muy bien a los backs porque necesita un alero defensivo grande el tema es que yo sobre todo a día de hoy dudo con su edad de cómo de útiles a la hora de defender de alero de verdad creo que como a la pivot tal vez aún esté pero con los años no pierde movilidad Robada es que yo no estoy tan seguro yo creo que mucha gente se ha quedado con el concepto de J Crowder de hace años y ya el año pasado seguía siendo un buen jugador no digo lo contrario pero el año pasado Crowder tiró 35% desde 3 ya hubo un bajón a nivel defensivo siendo un buen jugador ya no fue tan bueno ya no tiene 30 me confundí no tiene 34 años perdón tiene 32 lo cual ayuda pero eso hace muchos meses que no lo vamos a jugar y yo no estoy tan seguro de lo que va a ser es mejor que lo que tiene ahora mismo es un intercambio que creo que mejora los backs pero no le parece un robo tampoco Claston jugará más en playoffs que vencimos asterismo Claston está siendo mejor que vencimos Claston que es el tercer mejor jugador de los nes ahora mismo hola que tal Ares está siendo bueno de verdad a mí me está gustando mucho la verdad y estos últimos partidos y Kevin Durant bueno los que habéis visto si alguno me sigue en Instagram o TikTok o lo que sea lo habréis visto ya desde que se ha ido Kevin Durant en los 9 partidos que han jugado es verdad que han perdido más obviamente no está Kevin Durant pero Nick Claston está como en 19 puntos y 11 rebotes con una eficiencia absurda y 3 tapones o sea es una barbaridad hola buenas ¿qué te parece Soja hasta ahora? me está gustando es un novato y es un novato un equipo en reconstrucción lo malo que tiene que esté jugando un equipo tan joven digamos y un equipo tan malo es que a veces no tienes claro cuánto de lo que está viendo y de lo que está produciendo es real y cuánto es un equipo malo y un contexto en el que es muy sencillo producir sin preocuparse de las consecuencias pero es atrevido eso desde luego porque por ejemplo lo de los tiros libres a mí me parece algo positivo y ha mejorado con el cambiar su mecánica y tirar con una mano supongo que es algo que luego podrá pulir tiene buen tamaño se esfuerza en defensa se mueve bien me parece un jugador capaz de repartir algo del juego para su tamaño y en general creo que es un jugador muy interesante creo que mucho lo va a determinar su mecánica de tiro y como de consistente sea como un tirador de 3 pero creo que hay un jugador muy interesante ahí en San Antonio que obviamente ha tenido algún partido una explosión de 30 puntos que es mucho para el jugador de su prototipo pero a mí me está gustando no creo ni siquiera que forme parte del quinteto ideal de novatos o sea del segundo quinteto del primero ni de coña pero me parece un proyecto interesante la verdad a mí me está gustando me acuerdo al principio de temporada que nos buscaba un mejor centro a ver el problema que con Claxton es o sea no van a conseguir un centro mejor porque no hay tantos mejores el problema que con Claxton es que sigue siendo muy delgado y físicamente a veces se le puede hacer bullying pero ya es mucho menos débil de lo que era en el pasado y es muy móvil es un muy buen intimidador es súper eficiente es bueno es bueno Claxton es el nuevo Jarrett Allen como seguidor le veo más dos similitudes sí que las hay Claxton es más ligero Jarrett Allen tiene la ventaja de que es más corpulento y no tiene ese problema de falta de fisicalidad y Claxton tal vez es un poco más móvil pero Allen es móvil también pero sí que hay muchos paralelismos es verdad y Claxton creo que es más atlético pero bueno Jarrett Allen es muy eficiente también no porque no vea a nadie intercambiando una estrella por Dorian no es un intercambio de uno por uno obviamente al final lo que dice la noticia es que los Dallas Mavericks están dispuestos solo estarían dispuestos a mover a Dorian Philly Smith por una estrella eso quiere decir Dorian Philly Smith más Jaden Hardy más Josh Green más Rellano Sagarial Tim Hardaway Jr todos sus picks por una estrella lo que quiere decir básicamente es que no va a cambiar a Dorian Philly Smith por yo que sé Jacob Polter me imagino que va por esa línea pero claro tal y como está redactado como se ve en Twitter es como es ridículo pero bueno que eso no lo van a regalar desde luego como es lógico hola buenas Richard ¿cuál es tu opinión sobre de Andrea Aiton? estoy decepcionado es un perdón estoy que me caigo a cachos es un buen jugador no deja de ser un buen jugador es un buen pivot pero creo que hay un elemento ahí de falta de esfuerzo lo cual no me gusta a nivel de actitud creo que Aiton si cambia de aire si se va a otro equipo a jugar mejor probablemente pero para los recursos físicos que tiene está siendo decepcionante está teniendo una temporada similar al año pasado pero menos eficiente y el esfuerzo defensivo sobre todo es lo que más deja que desear había un momento en el que Aiton llegó al NBA siendo un defensor pobre recordemos estaba empezando a tener muy buena pinta en defensa y de hecho el año de finales de NBA de los Aiton fue un jugador clave y muy bueno en defensa y el año pasado hubo un pequeño declive pese a que no se notara tanto porque Phoenix era el mejor equipo de la NBA en récord pero ya se notó un pequeño bajón y este año es eso hay una falta de esfuerzo defensivo que a mí me preocupa de verdad porque tío tienes 24 años y acabas de firmar tu máximo salarial y supongo que con eso estás un poco más relajado pero no te puedes relajar tanto porque es eso pone los mismos números pero no está teniendo el mismo impacto sí muy bien casi 18 puntos y en rebotes es un buen jugador pero cobrando un máximo está siendo decepcionante pero creo que cuando cambie de aires no es una excusa para él porque está mal porque es un problema de actitud por su parte pero creo que en el momento que sea intercambiado que creo que es inevitable pasar a este verano probablemente cuando ya no tiene derecho a metar un intercambio probablemente llegue a otro equipo y sea un jugador con mucha mejor pinta más bien de 20-11 o 20-12 con mejor defensa y alguien que competirá más por ser uno de esos jugadores que se queda fuera de lo de estar por poco digamos es lo que me imagino de que es el Leighton Real con esfuerzo el problema de Krashtun es que están en el este con Enviz, Anteto, López y Arretalen y Mobley a ver López no va a ser un problema porque en el juego en el poste de López sigue existiendo pero no va a recurrir a él pero sí va a sufrir va a sufrir bueno a Allen tampoco le debería dar tantos problemas a nivel de defenderlos digo porque el problema son Enviz y Antetokounmpo básicamente pero eso es una cuestión de este bueno en el oeste está Jokic y no tanto más es verdad qué jugador crees que debería buscar Denver para redondear hacia la plantilla les vendría bien un pivot suplente bueno y aparte de eso uy perdón aparte de eso simplemente mejores jugadores o sea si puedes cambiar un jugador tuyo por otro jugador un jugador tuyo y un pick por otro jugador en la misma posición mejor pues eso es un poco la idea no es que tenga una carencia abismal aparte de la pivot suplente probablemente que Sigmundi tiene sus momentos pero no confían tanto en él y no sé si confiarán en él en playoffs a ver bajo un poco ¿te gusta jugar videojuegos? sí juego bastante bueno ahora menos porque tengo menos tiempo pero sí voy por rachas en a qué juego pero sí llevo toda mi vida jugando ¿qué equipo fue el que había hecho a la oferta que igualó Phoenix los Pacers por eso los Pacers tenían tanto margen salarial para hacer lo de Turner porque al quedarse sin Aiton tenían 20 y pico millones de dólares en margen libre y no tenían en qué gastarlos tampoco ni prisa por gastarlos ¿no? ¿ves a Goer recuperando un poco su valor en algún punto de esta temporada o la temporada que ya tendrá un año en Minnesota? no recuperando su valor es difícil o sea recuperando un poco de valor sí a ver recuperando un poco de valor sí volviendo al valor que tenía antes ni de broma y ya no digo el valor porque fue intercambiado que es una cosa diferente pero el valor real de Gobert tal vez cuando le queden 1 o 2 años de contrato pero aún falta para eso si sigue jugando a un nivel si sigue con un nivel de rendimiento alto tal vez pero está pasado de vueltas su valor y su contrato y eso es una combinación peligrosa un segundo lo voy a sudar ¿Pixel se convierte ahora en compradores o vendedores? vendedores no creo ahora que han extendido a Milestrand me parece más que están entrenados y comprar pero no creo que vayan a comprar tampoco porque no sé no creo que tengan necesidad y ahora mismo les beneficia que Jaliburto esté lesionado y bajar un poco más en clasificaciones y tener un pick mejor este año porque creo que es el último año que va a tener un pick bueno digamos porque el año que viene van a ser más competitivos porque el equipo es joven y bueno y en ascenso que maravilla ver a George y Leon que la cancia que poco los vemos pero cuando están los dos juntos y empiezan a carburar los creepers son muy buenos están ahí pero cada vez que tienen esas buenas rachas se nota mucho ¿qué piensas de las declaraciones de Deionte sobre el sports? bueno en fin Deionte Murray claramente está bastante controlado en San Antonio su actitud o su carácter no quita que sea un muy buen jugador pero es un tío complicado ya llegó a la NBA como un tío complicado cayó tanto en el draft y fue el pick 29 por eso porque tenía problemas de carácter en la universidad había sido un poco dramática la situación y por eso había equipos que no se querían meter con él les parecía un jugador con demasiados un poco estilo Kevin Porter Jr. un jugador demasiado problemático y bueno San Antonio ha puesto en su talento y lo mantuvieron controlado pero una vez salió de ahí está desbocado pero bueno es un jugadorazo solo que tiene cada cosita el gem de Indiana está usando sustancia por vida cuando le hizo esa oferta a Aiton Tarned es muchísimo mejor que Aiton este año Tarned está siendo mejor que Aiton pero estamos viendo el mejor Tarned y un Aiton muy flojo yo creo que realmente si los dos estaban al 100% y esforzándose que Aiton no está esforzándose lo cual es frustrante yo creo que Aiton es mejor pero no con la diferencia salarial que hay entre uno y otro Tarned por el contrato que ha firmado Tarned por 20 millones es mejor que Aiton por 35 obviamente ¿cambiarías a Tarned por Anunovitren Jr.? creo que Dilo saliendo desde el banquillo Edwards podría funcionar si no con Anunovitre 4 no lo puedes hacer este año porque Tarned firmó una extensión y tenía dos años de contrato restante que Aiton no es intercambiable hasta el verano ¿lo haría por Anunovitren Jr.? no o sea sí en el fondo sí con valor en pizza adicional lo que me preocupa de eso es que Gary Trent Jr. es agente libre y al final harías ese intercambio y te quedas en una situación en la que D'Angelo Russell y Gary Trent Jr. son agentes libres el mismo verano y ahí es una situación un poco complicada incluso Anunovitre es agente libre solo dentro de un año más es como que estás cambiando la certeza de Anunovitren por cosas más de impacto inmediato cuando no creo que Hacienda y Sintercambio tampoco vayan a ser aspirantes reales al título cambiaría a Caronzo y Towns desde luego incluso un pack de jugadores de ese estilo me gustaría pero esos dos en particular no estoy nada convencido ¿qué tienes que encontrar de John Teddys? ¿sus mayúsculas? ¿eh? Richard cabrón aunque esa coma yo creo que sobra no sabría decirte pero sospecho que no habría hola buenas ¿qué era la noticia de que Dallas se plantea cambiar a Finney Smith? no, la noticia es que Dallas no se plantea cambiar a Finney Smith porque la noticia es que Dallas solo se plantea cambiar a Finney Smith por una estrella que es lo mismo que no se plantean cambiarlo ahora mismo porque no tienen suficiente para ofrecer por una estrella es como decir que los Sands solo cambiarían a Michael Bridges por un pack por Kevin Durant vale ok o sea Dorian Smith no está en el mercado creo y si está en el mercado me sorprendería pero bueno se habla de que los Sands están interesados también me parece una filtración rara pero no no lo creo ¿crees que los Pelicans puedan hacer unas finales este año? a ver sí no lo veo imposible no serían mis favoritos creo que Denver Memphis Golden State y tal vez depende del día que tengan Clippers podrían estar por encima pero los Pelicans al 100% son son capaces de ser un equipo de finales no son mis favoritos pero no es imposible para nada tienen mucho talento es un equipo muy profundo si Sion está asando si todo el mundo está asando en playoffs podría no me parece imposible en absoluto ¿crees que Juan Maña puede ser un estando en su temporada rookie? lo digo porque puede ser mucho hype que genere la próxima temporada tal vez pero no tengo ni idea porque no sé cómo va a trasladarse su juego al NBA cómo funcionará en el primer año me preocupa lo delgado que es tal vez tarda un poco en estar listo físicamente es imposible no pero de entrada voy a decir que no porque estadísticamente es poco probable que pase porque así nunca pasa pero bueno un NBA es una anomalía estadística totalmente Max Nuggets finales este año yo quiero decir Celtics pero Bucks si Milton vuelve bien son un equipazo y me gustaría que fueran los Nuggets creo que me parece importante que Jokic gane un ganillo como mínimo llegue a unas finales un poco para su legado porque la gente ya está criticándolo por no haberlo hecho todavía y ser unas veces MVP Jokic es espectacular pero ha tenido un equipo muy lesionado en sus dos años de MVP pero me gustaría que Jokic llegue a unas finales por eso mismo yo no le movería nada al quinteto de Denver veo un equipo muy completo al quinteto titular tal vez y Bucks Highland como sexto hombre funciona simplemente es eso si hay opciones de mejorar siempre es interesante mejorar pero tiene que ser algo que tenga sentido para ellos yo no creo que Denver esté en una posición de urgencia por mejorar tampoco porque tampoco es que haya tantas opciones Alexander Dahl se acaba de suscribir muchas gracias por la suscripción seis meses siguiendo la leyenda de la NBA gracias tío ahí se ve ahora que tengo lo de los iconitos el icono plateado de seis meses justo de ahí es una cosa hace un rato mencionaste que Keraudder ya no es lo que era y estaba jugando bastante mal antes de esta temporada se dijo lo mismo de Joe Eagles y está jugando fenomenal no quiero decir nada pero si Bucks se queda un Keraudder puede llegar a ser una pieza del Tucker del año del anillo es posible no digo que Keraudder sea malo o vaya a ser peor lo que digo es que es una incógnita no lo sabemos porque llevamos veces sin verlo a lo mejor llega y está al 100% está igual que el año pasado incluso mejor porque le ha sentado bien el descaso como pasó con Alhorford después del año de Oklahoma donde por cierto estaba jugando muy bien pero claro es una incógnita eso es lo que me preocupa que no lo he visto jugar en todo el año y puede que intercambie por un jugador que llegue y no esté bien George Hill más Duora más Ibaka y segunda rota es por Keraudder sí porque es mejor que cualquiera de esos jugadores aún si está peor de lo que estaba ¿Dónde podría ir para Jonas en Dallas? en Dallas sería raro tal vez podría ser una opción interesante no es lo que más me encaja con Luka porque me encaja más un pivot atlético un rip roller y sobre todo si acaban pagándole a Christian Wood se complica un poco pero al mismo tiempo Balanchutas puede en cierto modo sacarte las castañas del fuego le puedes tirar el balón en el poste y que te consiga canastas y tal vez pueda liderar los minutos sin Luka es una opción pero claro para eso o sea antes de eso supongo que los pelicastros tendrían que querer hacer un cambio de Balanchutas que no estoy nada convencido la realidad les está siendo muy clave está ayudándoles mucho y está una versatilidad defensiva muy interesante pero sobre todo en los momentos que no tiene a Sany Williamson Balanchutas es importante para ellos también los movimientos Sany Williamson casi siempre ya que lleva 30 y no 20 y algo partidos ¿verdad? esta temporada Sany William ha jugado 29 si es que y cuando juegas espectacular 29 partidos es titular de All Star el tío y no era mi favorito para el titular de All Star pero lo entiendo cuando juegas es espectacular pero es que juega poco es que juega muy muy poco Grison Allen por Seth Curry es posible Curry no está teniendo su mejor temporada sigue siendo un jugador mucho mejor que Grison Allen a lo mejor los Nets lo querría hacer ya solo porque Curry es agente libre después pero es que Curry es un franco tirador 44% en triples y está jugando 23 minutos no sé creo que los Nets no lo harían porque Curry es un mejor jugador y los dos son contenders es raro que dos equipos de la misma conferencia espiando a ganar un título hagan un intercambio ¿Qué equipo sería ideal para Billy ahora mismo? Miami tiene mucho sentido porque necesita profundidad creo que podría encajar en tal vez Toronto por el tamaño y el rebote tal vez en Boston obviamente para una segunda unidad o un rol más secundario pero Miami creo que es el equipo que más lo necesita probablemente necesitan tamaño y rebote y seguramente sea mejor que ahora mismo está muy acabado y justo debajo ¿Qué interior encajaría Miami? interior asequible fácil de conseguir sobre todo para un equipo como Miami que no tiene tantas opciones de intercambio porque a nivel de área está muy muy mal pues es una opción si los Peligas lo mueven claro y hiciste el cambio del día sí era entre Sanz Spurs y Warriors Crowder a Warriors Wiseman a Spurs y a Sanz Josh Richardson y Keita Bates yop y Saric también a Spurs que se podría eliminar a Saric y Keita Bates pero creo que es interesante para Phoenix que está muy metido en el puesto de lujo y tal vez quieran ahorrar un poco y no creo que sea para tanto el cambiar a Saric porque Keita es mejor defensor el otro es mejor jugador ofensivo pero está aportándoles bastante poco la verdad para Memphis a Dunovio y a Bojan Bogdanovic tienen que llegar hablaremos de eso en breves tengo preparado para hoy un formato un poco diferente porque los anteriores cuatro vídeos creo que fueron que hicimos de ese estilo eran arreglando a y un equipo que estaba sufriendo en este caso no había ningún equipo que me apeteciera hacer un arreglando a porque los equipos que están tanqueando ya tanto o sea Pistos, Rockets, Spurs y demás no hay nada que arreglar no es que se haya truncado su temporada es la temporada que querían tener y por eso por eso he optado por buscar un equipo al que mejorar y vamos a hablar de Memphis así que sí hablaremos de esos jugadores porque tampoco hay tantas opciones para Memphis que tengan sentido porque cambiar por cambiar no tiene sentido pero creo que Memphis está en una posición en la que les vendría bien o sería lógico para ellos dado que el oeste está bastante abierto y están de segundos el hacer un intercambio agresivo no por una estrella porque tampoco es que las hallan y que les haga falta pero por un jugador que les encaje y les mejora un poco el quinteto titular ves a Saric en cancha y parece que pesa 150 kilos si es un tío con talento y capacidad de base y tal pero no está bien ¿pero no crees que Billy tiene un potencial como el de Marcantel para un equipo en reconstrucción y pone unos números espectaculares? a ver Marcantel te has pasado si se pone un equipo en reconstrucción total y le dejan cancha vía libre puede hacer un 15 de 10 sí pero no tiene nada que ver o sea son universos diferentes pero yo quiero que Billy se vaya a un equipo donde sea útil y un equipo competitivo donde sea útil desde el banquillo que tampoco hay tantos donde encaje pero bueno Edwards era un gol estar este año está jugando un nivel altísimo últimamente tal vez consiga empujar ahí al final pero está ajustado porque al final las plazas son muy limitadas ¿tras la polémica de Lakers Celtics harías algo como el VAR en los últimos minutos de partido que obviamente harías para evitar errores? pues precisamente parece ser que el año que viene cambian el sistema de cámaras digamos porque cambian de empresa y van a irse con creo que se llama Hawkeye o una cosa así o Eagle Eye o algo así que básicamente es la empresa del tenis la de bueno el ojo de halcón del tenis o sea que probablemente vayan a modificar eso bastante y el año que viene lo pulirán más porque eso cambian de tecnología y eso probablemente veamos repeticiones más precisas y tal vez con menos trabajo de los árbitros como intermediarios en los momentos decisivos de partidos no lo sé pero va a haber un cambio de empresa que va a modificar eso de manera inevitable jugador como The Rousan me gustaría verlo en Memphis yo no estoy tan seguro con The Rousan porque Memphis tiene una identidad defensiva muy potente son el mejor equipo en defensa de la liga a día de hoy The Rousan resta en eso y al mismo tiempo el hecho de que no tire de tres en ese equipo que no necesita creación secundaria no me encanta les viene bien mejor en ataque y The Rousan los mejoraría en ataque pero me gusta más un jugador de menos volumen menos necesidad del balón en las manos y más capacidad de tiro de tres para los de Hit para los Memphis The Rousan me pega mucho en Dallas yo The Rousan para Dallas lo propuse ya hace dos años en mis primeros vídeos de planes para la agencia libre creo que es un muy buen complemento para Luca qué equipo debe vender y qué equipo debe comprar urgente comprar uff comprar creo que los Warriors deberían mover a Weisman básicamente y sacar algo por él y mejorar este año porque su ventana es la que es ahora y Weisman no tiene sentido para ellos y vender los Hornets que saquen lo que puedan de lo que tienen porque no tiene sentido que sigan ahí me gustaría que vendieran los Wizards por ejemplo pero no lo van a hacer entonces ya me he rendido con ellos me es fatigable el rumor de la Ving a los Mavs a mí en mi opinión no es un finchaje acertado los Mavs necesitan poderío interior a ver la Ving a los Mavs depende de lo que paguen sería útil igual la Ving es un muy buen jugador no está a la altura de su contrato pero es un muy buen jugador y es un muy buen tirador lo cual es muy interesante junto a Luka Doncic no es el fit ideal para los Mavericks sería un alero a la pivot estrella defensivo digamos pero la Ving es una opción yo no sacrificaría tres picks y dos picks swaps por la Ving pero bueno Westman por PJ Washington es que no creo que los Hornets quieran hacer eso porque tienen a Mark Williams y PJ Washington cubre una posición que no cubren si lo dejan ir o sea al final estás cambiando un ala pivot por un proyecto de pivot cuando ya tienes un proyecto de pivot y un proyecto ala pivot o un ala pivot decente en PJ Washington me gustaría PJ Washington para los Warriors pero no veo lo de Weisman para los Hornets lo veía antes de este año lo veía el año pasado antes del draft de Mark Williams sueño cuando regresan a Dallas cada noche luego me despierto y lloro al ver que se ha enchicado Jalen Brown en Dallas estaría guay sí pero Jalen Brown en Boston también está guay pero sí funcionaría muy bien Dallas Dallas guardando dinero para la Agencia Libre de Jalen Brown ni siquiera sé si tendrán dinero para entonces pero eso es 2024 faltan dos años perder aparte de este año otro más no es una idea muy buena para Dallas porque se pondrían en esa Agencia Libre cuando se hayan restantes de contrato de Luca y eso es peligroso ojo que se hable de que puede que Durst nos diga sí de hecho ahora estamos hablando de todas estas cosas que habéis visto en Twitter pero justo antes de conectarme hice un vídeo reaccionando al artículo de Substarania que de ahí salen muchos rumores lo de Nars el intercambio de Crowder y demás que subiré mañana porque ya he subido hoy vídeo así que a ver si no pasan cosas hasta mañana pero pero sí he hecho un vídeo sobre todo eso justo estaba viendo si había pasado algo precisamente pero no a Dallas el que vendría tremendo pero es imposible Siakam si Siakam sería espectacular con Luca también pero es muy muy difícil el valor de Siakam es muy alto de hecho yo no creo que los rotos lo más Westman vale tampoco si fuera los Warriors y viendo el futuro sombrío a quien hubieras tradeado en 2020 te refieres a si hubieras intercambiado a Westman antes o a qué o sea a Westman si hubieran cambiado el año anterior o el anterior valdría más que ahora eso es de nuevo pero sí yo creo que vale muy poco ahora mismo Siakam me encantaría en Denver me gusta mucho Siakam para Denver pero Aaron Gordon está haciendo una labor excelente está pasando muy desapercibido pero Aaron Gordon está siendo increíble para los targets en esa posición de la pivot yo no haría un esfuerzo de cambiar cosas por Siakam cuando tienes Aaron Gordon creo que hay posiciones que podríais intentar mejorar más intentaría antes conseguir un Alero mejor que Michael Porter Jr que sustituir a Aaron Gordon que cobra menos y eso está siendo mejor está siendo muy muy bueno Ahora mismo nada supongo porque ya ni siquiera hay conferencias pero vamos que se queda así me parece seguro que ha pasado en el pasado pero no sé la verdad Collins Arroquen se rumorea fuertemente me sorprende supongo que eso que empiezan a querer adultos pero no sé cuánto le servirá a John Collins en particular no sé cómo es como veterano digamos o como líder pero bueno supongo que pensarán que pueden recuperar a John Collins capaz de tirar de 3 para ponerlo junto al Pelensengu y es una opción interesante en ese aspecto Juegan con Aaron Gordon y Siakam Aaron Gordon no ha triunfado tanto jugando de alero y Siakam tampoco creo que puede hacerlo tantísimo yo prefiero no hacer algo así más que lo que tendría es que sacrificar por Siakam buscaría otras cosas antes si en cambio para Novi que vale menos que por Siakam para los Nuggets Tengo un pozarrón lo sé pero hay a todo esto bueno tengo que estar atento al móvil no me acordaba que mi pareja se dejó las llaves de casa y tengo que abrirle pero bueno supongo que soltará el interfono no tengo una pastilla pero si una pastilla lo solucionara lo que tengo son mocos tío los mocos o sea me he tomado algo pero actúan como quieren llavar ID3 yo creo que llavar ID3 es viable sí creo que es bastante viable pero creo que lo que más necesita realmente es un base no tiene sentido que no lo muevan ahora que va a dar el verano visto lo visto crees que los picks de Weisman y Moody fueron correctos o se equivocaron Weisman fue un error evidentemente es lo que hay y estaban para todo el mundo del top 3 o sea que tampoco se les puede culpar tanto pero Weisman claramente fue un error Moody es pronto tal vez salga mejor desde luego visto lo visto les hubiera venido bien para empezar a haber trafado con el pick número 7 a Franz Wagner pero algún jugador que les pudiera ayudar más en el momento pero yo creo que Moody puede ser un buen jugador simplemente era muy joven y le está costando adaptarse yo estoy seguro que no es que Siakam sitio Siakam es un es un buen envío ahí Siakam vale mucho ¿De dónde eres? Soy de Galicia pero bueno vivo en Barcelona Lo de Yandis es una locura para la construcción del equipo de los Bucks es admirable tanto Ju como Chris son dos jugadores que solamente aportan y lo mismo con los secundarios es todo lo contrario a Dallas A ver Dallas ha hecho lo posible por generar un equipo de jugadores complementarios en torno a Luka el problema es que les falta como mínimo ese segundo motor que tenían con Jalen Branson para apoyarse que Milwaukee siempre lo ha tenido con Chris Middleton y luego con la edición de Drew Holiday y todavía más los Bucks tuvieron la suerte o el acierto que es algo que pasa muy desapercibido pero la historia de los Bucks probablemente sería muy diferente ya no solo si no hubieran trafiado ante Tungumpo obviamente que sería muy diferente pero si no hubieran conseguido a Chris Middleton Chris Middleton es un tío que fue un pick de segunda ronda de los Pistons y fue intercambiado en su año de novato me parece o al final de ese año de regalo básicamente a los Bucks y eso fue unos años antes de ante Tungumpo pero no tanto porque ante Tungumpo fue drafteado ese año siguiente o sea Chris Middleton fue drafteado con el pick número 39 del draft de 2012 y ante Tungumpo fue el pick número 15 del draft de 2013 pues ese verano o sea días después del draft básicamente forma parte de un intercambio por Brandon Jennings que venía siendo un Brandon Knight por Brandon Jennings y en el medio llegó Chris Middleton o sea que el mismo año que draftearon ante Tungumpo consiguieron un jugador que llevaba solo un año en la NBA en Chris Middleton que había promediado en Detroit 27 partidos jugados y 6 puntos y mirad en lo que se convirtió Chris Middleton entonces tuvieron un dúo inicial que no se sabía al principio Middleton promedió 12 puntos en su segundo año 3 del siguiente pero luego fue cuando llegó el salto al mismo tiempo que ante Tungumpo fue evolucionando y ese dúo fundacional les permitió tener que conseguir solo a Jude Holiday para redondearlos tiene muchísimo mérito de haber sacado a Middleton de donde lo sacaron un pick 39 sumado ahí de rebote a un intercambio de Brandon Jennings y ahí están pero sí desde luego es un jugador que además se complementa muy bien con Jennings por su capacidad de tiro capacidad resolutiva es una pasada ahora con la vuelta de Gris desde la casa y el escándalo de Jennings y ahora viste sus 5 tapones 3 de ellos son debatibles lo de Jennings fue espectacular increíble pero es que es una locura la diferencia es real sí es así tapona el doble de tapones en casa pero es una locura o sea el tío en casa promedia 4 tapones por partido joder la vuelta de Rosa porque no hay tres cosas para Chicago es que yo no creo que eso sea suficiente para que los ratos sean contenderse el año que viene entonces no creo que les valga la pena hola hola que tal Alex no mucho no mucho llevamos un ratillo pero estamos charlando aún no he empezado con lo de los Grizzlies y nada ¿tiene salvación el mejor pivot de futuro del 2K21 y 22 Wiseman o está condenado al fracaso ¿qué otros jugadores estarían en esa situación? yo creo que salvación tiene pero creo que ahora mismo Wiseman tiene que ir a un equipo donde no importa una mierda ganar o perderse tiene que ir a San Antonio donde probablemente les quede un año más así o un equipo de ese estilo tienen que poder tener repeticiones que no importen en absoluto y aprender que es lo que necesita pero es eso un equipo real un equipo con aspiraciones ahora mismo Wiseman no pinta nada porque no puede ponerlo a jugar porque no aporta ese es el problema ¿crees que haber trafiado Kuminga fue un error? no creo que haber trafiado Kuminga haya sido un error me parece que Kuminga va a ser un muy buen jugador en la NBA había picks mejores básicamente porque el pick siguiente fue Franz Baxter y era un jugador que todos esperábamos que para empezar no esperábamos que Kuminga estuviera disponible en el 7 pero todos esperábamos que Franz Baxter fue un jugador que probablemente iba a estar más preparado para contribuir antes en la NBA y eso ha sido evidente pero no creo que Kuminga sea un error en el sentido de que creo que va a ser bueno no es lo ideal ahora mismo pero de hecho ahora están sacando minutos de él como defensor como mínimo que es más de lo que está haciendo Moody pero claro había opciones mejores sí desde luego pero es muy difícil acertar esas cosas también era mejor haber trafiado a la Melo Bolo a Tainis Geri Barto con el pick número 2 de ese año pero no pasó todos los inviertos igual tíos el año pasado fue lo mismo Jalen Jackson se motiva en casa con Poole cuando hay una mujer guapa lo de Poole y los kills es muy gracioso Wessman a Spurs con algo más y Paul de la Warriors es una opción lo que pasa es que yo no tengo tan claro siempre se habla de la posibilidad de que mix para Warriors yo no tengo tan claro que sea lo que quieren los Warriors porque ahora la verdad va a cerrar los partidos con Dream on Green de 5 y Kevon Looney no es tan grande pero les está funcionando muy bien entonces no estoy nada convencido de eso ¿hablaste ya del escándalo del Garden? no fue falta evidentemente y ha pasado otras veces pero bueno esta ha sido muy sonada pero sí fue una cagada desde luego y soy fan de los Celtics pero sinceramente yo prefiero que las cosas a mí me da igual o sea los Celtics seguirían yendo en primeros en el este si perdieran ese partido ojalá lo hubieran pitado y ya está pero bueno creo que se hizo o sea se hizo demasiado eco porque era un Lakers Celtics y fue una falta de LeBron James y fue muy evidente pero ese tipo de cosas pasan con mucha frecuencia todos los años solo que esta pues ha sido especialmente sonada que no digo que esté bien ojalá no pasaran pero para eso lo que tienes es que modificar las leyes y poder leyes y poder rectificar cosas así cuando es evidente que ha sido una cagada que se ve en la puta pantalla justo después de que lo pites pues sí hostia tío le ha cagado pero es que legalmente no puede y es algo que tiene que cambiar el Garden es el Madison pero está el Boston Garden a día de hoy todos piden dos primeras rondas una primera ronda y un jugador joven y luego al final lo corto y le sale gratis tal cual lo que decía antes de Jake Crowder por Jake Crowder pedían o un buen jugador o sea o un titular o un jugador joven una primera ronda dos cosas de esas y al final lo van a conseguir jugador joven Jordan Wora titular George Hill a ver si es suplente y una primera ronda como mucho un par de segundas rondas esa es la realidad de lo que pide si ahora pide una primera ronda por Mason Plumlee que es un jugador que creo que tendrá un valor pero no va a valer una primera ronda ¿cuál crees es el techo de Cile Williams? no lo sé la verdad me parece un jugador interesante pero también creo que es un jugador que en su condición de pick número 10 del draft que tuvo una primera temporada interesante es una pieza útil de intercambio para los para los Grizzlies porque aún tiene valor y podría explotar pero bueno también se puede quedar en un proyecto es un jugador con buen tamaño potencial defensivo tiró bien relativamente bien de tres en el año pasado para lo que se sabía del exterior está tirando peor pero también ha estado lesionado y ha jugado poco no tengo ni idea de dónde va a llegar la verdad Plumlee no vuelve de primera ronda pero no puedes mal ojo no creo que Plumlee va a cambiar de equipo y va a ayudar a algún equipo y si no va a acabar siendo un jugador de buyout y va a ser muy útil qué contrato puede conseguir el próximo año supongo que otro contrato por la mínima del veterano o sea va a seguir en el NBA pero no creo que vaya a tener un mercado enorme si Portland quiere retenerlo si no le pagan la mínima le pagarán tres o cuatro millones pero no va a ser caro tampoco que está siendo útil porque aporta mucha más defensa que Nurkic sobre todo pero eso es más de mérito de Nurkic que mérito de Evo Banks pero bueno para ser un tío que parecía literalmente un personaje generado del 2K cuando empezó a jugar en los Spurs el hecho que esté haciendo una carrera tiene mucho mérito si Wood si Wood promete renovar ves viable un Wood más Cliva más Picks para No Novi creo que es viable dependiendo de a qué te refieras con Picks cuántos Picks mínimo dos dos Picks más Cliva más Wood tal vez el tema es que los Raptors ahí depende de lo encantados que estén con la idea de Wood no es un pivot que les ayude a nivel defensivo o a nivel de intimidación bueno está tapando bastantes balones pero no es un buen defensor pero bueno tira de tres lo cual les vendría bien Cliva es un buen jugador creo que es viable pero al mismo tiempo yo no creo que los Mavri quisieran hacer algo así porque Ando Novi es bueno pero no sería suficiente cuando estás invitando tu segundo mejor jugador ahora mismo con Cristian Guz y un buen jugador más y se has crecido bastante en Twitch hay casi 100 espectadores a ver no realmente es más por el periodo en el que estamos estamos cerca del final del periodo de intercambios entonces hay movimiento en plan en estas fechas obviamente se pasa más gente es normal que yo encantado y si fuéramos siempre genial pero es un poco eso también en verano en los primeros días de agencia libre y la noche del draft he tenido 300 personas pero porque joder claro es un momento en el que es más interesante escucharme hablar que un día cualquiera gracias a los que estáis por cierto ¿qué te parece Sino Sarp? tengo una pintaza me encanta de hecho yo Sino Sarp no lo metería ni de broma en un intercambio por el Jotanovi porque no confío el proyecto de Porlaz creo que Porlaz en algún momento va a tener que rendirse con Lillard y ya está y en ese momento las piezas son a Ferdie Simons que bueno no me parece imprescindible pero Sino Sarp es la pieza porque creo que de verdad va a ser muy bueno me parece un jugador muy prometedor explica por qué has dicho que Pisces tiene un 25% obteniendo tu 4 en el draft mira a ver muy fácil un segundo cambiamos de pantalla y te lo enseño aquí está cuando esperas creo que mejor muevo la webcam básicamente es esto aquí esto es una calculadora de las probabilidades de la lotería no sé cómo de claro lo veréis la verdad pero básicamente en función del récord se ven las posibilidades que tienen digo que India tiene un 26% de posibilidades de tener un pick en el top 4 porque la suma de 6% de conseguir el pick 1 6,3 6,7 y 7,2 es un 26,2 en función del récord de los equipos estas son las posibilidades que hay ahora mismo o sea como veis los 3 peores récords tienen un 14% de conseguir el primer pick del draft luego el cuarto peor récord baja un poco y así progresivamente este pick de los Lakers le pertenece a los Pericans por cierto pero si Indiana no está tan lejos de tener unas probabilidades bastante altas ahora mismo lo más posible es que consiga el pick 8 o 9 pero eso no es tan descabellado es más del 25% de posibilidades de conseguir un pick en el top 4 y si baja un poco más y se pone in there rango de Toronto pues mira eso al final no es tan tan descabellado Shadon Sharp si hubiese decidido ir a la uni podría haber sido pick 1 o 2 tal vez Shadon Sharp era creo que el 1 de su generación o sí creo que era el 1 de esta generación que va a entrar en el draft este año pero por edad podía presentarse el año anterior entonces se saltó un curso y fue director de la universidad pero no jugó tenía posibilidades de esperar el pick 1 del draft sí pero bueno creo que entrando un año antes y siendo el séptimo pick del draft no le ha salido mal un segundito que está aquí mi pareja voy a abrirla y vengo ahora aquí estoy bueno lo ha puesto en el grupo pero me trajo una tartita mi novia para compensar el hecho de que se olvido las llaves bueno voy a meterle la llave la vengo ahora no hacía falta pero bueno vaya jefa sí claro si a ver el año pasado por mi 30 cumpleaños me regaló un viaje también se emociona demasiado pero me regaló un viaje a Nueva York y entrabas para el Nets Jazz o sea que no me puedo quejar cásate estoy en ello estoy en ello le vino bien el pasaport Saclay City vale no sé de quién hablabais me he perdido pero bueno cuál es el 5 de novatos el mío es Banquero Mazurin Williams Ivy Murray Walker Kessler para mí entra ahí o sea Banquero Mazurin Jalen Williams Walker Kessler probablemente y el quinto Kiga Murray o el quinto Walker Kessler el cuanto Kiga Murray sacaría Ivy y lo pondría sexto así el niño ¿por cuándo? pobre Sojan está infravalorado no creo que está infravalorado creo que no es un tío que esté en el top 5 de novatos si lo dices por eso pero me parece que es un jugador que está teniendo una temporada muy buena para las expectativas que había con él es un jugador muy joven que se fue un equipo está un equipo en reconstrucción totalmente y que está en un contexto en el que obviamente tampoco puedes esperar maravillas por su parte pero las frases que está teniendo son muy interesantes y es lo más importante y está yendo de menos a más que también es clave a mí me está gustando mucho hablabais de Aguayi Aguayi no jugaba nada y ahora está empezando a jugar por fin y la verdad es que está pareciendo un jugador que de hecho hubiera ayudado a los Caps obviamente ayuda más a los Caps de ver a Donovan Mitchell pero lo cierto es que de no haber hecho el intercambio parece que el Bayern era el pico adecuado para Cleveland porque encajaba perfectamente en ese rol de alero que siguen necesitando pero bueno creo que está mejor con Donovan Mitchell bueno Bayama será la mayor decepción de la historia de Banco esto confiemos en que no yo intento ser pesimista pesimista Dios optimista siempre se ha escuchado que Sanz y Max buscan un tercer equipo para el traspaso de Crowder y he visto algún insider de Sanz de que Aiton puede estar en la mesa pero Aiton con Crowder qué tipo de desnivel o sea estamos hablando de escalas muy diferentes de intercambio qué piensas de un traspaso de un traspaso de tres bandas Toronto recibe a Aiton más Hill más Ibaka más Nuora o sea todo más Aiton vale los Sanz reciben a Trent más a Chico y los Bucks reciben a Crowder o sea Aiton y relleno más Picks espero que de primera ronda por Trent y a no no creo que Toronto quiera no creo que Toronto quiera hacer algo así es verdad que necesita un pivot pero un pivot como Aiton cobrando un máximo ha cambiado a Novi que en sí mismo ya tiene un valor enorme es que creo que les comienza a mover a Moe de otros lados Mons y cositas por Vanderbilt y algo más es posible Mons Highland por Vanderbilt la verdad si de verdad está en el mercado yo lo que he leído que me molesta es que se habla de que tal vez los Nuggets quieran mover a Mons Highland solo por ahorrar y eso me parece un problema pero si es para mejorar si es Mons Highland por un jugador que tenga menos progresión o más veterano pero que pueda ayudar ahora lo entiendo y estoy a favor porque los Nuggets pueden ser campeones este año 5 jugadores más decepcionantes en función de mis expectativas vale espérame voy a ver el draft Johnny Davis es el líder número 1 top 1 first team all rookies Johnny Davis aquí está vamos a ver el draft 5 más decepcionantes me tendré que ir en una zona alta a ver Johnny Davis seguro el jugador es de los que esperara y que no he visto tanto la verdad es que no hay tanta decepción hay jugadores que sabían que no iban a pintar nada y otros de tal Tate Washington ha tenido pocas oportunidades pero me esperaba mucho de él pero creo que es una cuestión de oportunidad Jabari Smith que dentro que cabe soy positivo con él pero Jabari Jabari Smith al final para haber sido el tercer pick del draft y un candidato hacer el primer pick del draft un poco decepcionante y tal vez un poco Jaden Ivey lo mismo pero es otro jugador que en el fondo no soy pesimista con él y me gusta pero creo que ha tenido sus flashes aunque últimamente está jugando cada vez mejor y Dian es que no esperaba que jugara mucho tal vez esperaba un poco más pero no mucho y ya si nos vamos a la segunda ronda que más dará así que me cuesta decir un top 5 es Johnny Davis un poco Jabari Smith un poco Jaden Ivey y un poco más Holger es que no es decepcionante está lesionado pobrecito pero me he esperado Jaden Ivey yo sí personalmente a mí me gustaba no más que su rango pero me refiero para mí Johnny Davis era un tío que me gustaba el rango rollo de 8 a 12 más o menos y me gustaba para los Wizards o sea que personalmente yo estaría despedido ahora mismo si fuera el encargado del draft de los Wizards porque me pareció un jugador interesante la verdad creía que iba a ser bueno en defensa y me preocupaba el tiro de 3 pero creía que con el espaciado de la NBA iba a ser capaz de adotar sus tiros porque Johnny Davis era un adotador de anything un equipo en el que estaba muy solo y no tenía nada de espaciado a su alrededor y el tiro de media distancia parecía real tiene un buen tamaño para ser esa posición de escolta pero su tiro no está tratando en absoluto y eso ha derivado en que nada funcione bueno porque no te gustaba para Wizards un jugador que juega en la misma posición que Bill porque confío que en algún momento los Washington Wizards muevan a Brasil Bill básicamente y aún así los Wizards estaban bastante flojos de Wards eso fue antes de que intercambiaran por Montemorris y como Bill jugaba algo de base me parecía que a largo plazo había posibilidades de que incluso jugara Bill de base con Johnny Davis de escolta y no es que tengan profundidad al final me gustaba que no trafieran otro alero o ala pivot a menos que hubiera un jugador evidente para esa posición porque es la posición que tiene muy cubierta y yo creía que iba a ser un buen jugador y a ver es pronto pero pinta muy mal porque no está jugando bien la Gini y eso ya es preocupante de verdad ¿qué pasa en la primera Lillard si no se ve por lanz o me va a ser no directo probablemente la segunda porque Lillard y por lanz parece que están casados de por vida lo decía antes en plan creo que Lillard tendrá 40 años y cobrará 75 millones y seguirá por lanz pero bueno no sé que también hay algo bonito en que un jugador pase toda su carrera en un equipo simplemente tengo ganas me gustaría ver a Lillard compitiendo y esa etapa creo que ya ha quedado en el pasado hace dos años el equipo desde que básicamente desde la lesión de Nurkic desde el momento en el que Nurkic suele ser un pivot muy muy bueno porque hubo una época en la que Nurkic a ojo diría que era un pivot posiblemente top 10 o así y desde esa ruptura de pierna no ha vuelto a ser el mismo creo que se desinflaron y ya no hay manera de reinflar eso digamos ¿qué puede sacar ahora por Nurkic? nada por Nurkic ahora mismo tienen que pagar para llevarse de él porque le pagaron demasiado no es malo pero no está siendo bueno tampoco o sea sus números son mejores de lo que está impactando en el juego en mi opinión y a eso le sumas que tiene un contrato de 4 años 70 millones o sea que aparte de este año le quedan 15 millones de dólares perdón 55 millones de dólares de salario a lo largo de 3 años y es un contrato que yo no le desearía a nadie no es el fin del mundo no es un contrato de 30 millones pero para un pivot que además con lo grande que es creo que va a ir a menos y ya no está bien ya está yendo a menos ahora es un contrato que o lo empareja con un intercambio más grande o a lo mejor tiene que soltar algo por él no creo que nadie te vaya a ofrecer cosas ni siquiera un valor neutro por un Yusuf Nurkic sería una buena idea para el podcast al final de temporada regular así como los Oscars y los Razzis ustedes podrían hacer el Trush Award como jugador más empeorado peor defensor etcétera ya veremos si lo conseguimos yo confío en que sí pero sí es la idea y nada bueno he de decir que muchas gracias a todos porque la verdad es que el podcast está recibiendo van solo dos episodios y el podcast está recibiendo apoyo hay gente que aún me pregunta ahora por él pasa el link al podcast no tengo la verdad pero lo busco bueno se llama Tu Small si pones Tu Small o Tu Small NBA en Spotify o iVox o lo que sea deberías encontrarlo sin problema supongo no creo que haya tantas opciones ¿has analizado que jugadores pueden acabar cortados? no la verdad es que no tal vez lo haga justo antes del final del periodo de intercambios o justo después más bien porque eso siempre trae unos días pero pero sí lo haré en algún momento hablar un poco del mercado de Bayou básicamente el problema Jeremy Grant es un jugador excelente el problema que tienen es que no es un buen reboteador y es una carencia muy grave para ese equipo porque son muy muy malos en los tableros son de los peores equipos de la liga y eso que Jusuf Nurkic es un buen reboteador pero es que está el solo con Josh Hart que es otro muy buen reboteador los players están ahora mismo os lo digo pero puede que estén de últimos en rebotes de la NBA o algo así no no me ha pasado perdón no están de 20 rebotes 21 rebotes defensivo pero estar de 21 en rebote defensivo es un problema cuando quieres ser un buen jugador o sea ser un buen equipo porque al final son muchas seguras oportunidades que estás concediendo y eso si sacas el Nurkic de la pista es un drama porque Drew Banc tampoco es un buen reboteador para sus minutos la verdad no es malo es un tío grande obviamente pero ¿qué podría decir los maps por fin si dices de Utah es que yo no veo ese intercambio a mí me suena a bulo me suena a rumor que publican los maps para ver si le van a subir a otro lado para ti este es un top 10 histórico no creo que sea imposible tendría que verlo creo que una vez entras en el top 15 es muy difícil dejarlo fuera y probablemente top 10 porque sí es que creo que como mucho Magic Johnson es mejor base que él o sea que si es el segundo mejor base de la historia muy cerca tiene que estar en el top 10 si no está dentro pensé que han preguntado por Lillard o serán más probable la próxima temporada es algo más de verano cobra demasiado es muy difícil hacer un intercambio de Lillard en verano tal vez ¿de dónde miras esas cosas de ahora por ejemplo de los peores equipos en rebote por ejemplo depende en este caso mira bueno en este caso en Basketball Reference en la página del propio equipo o sea si vas a los Blazers te salen unos stats de cómo están a nivel de porcentaje de 3 tiros tirados rebotes robos tapones pérdidas demás para buscarlo y ahí te pone que están por ejemplo eso de 20 de la liga para buscar la lista yo lo hago en NBA.com pero como me llevo un poco más de tiempo en plan tres clics en vez de uno pues en este caso me voy directamente a Basketball Reference que es el sitio al que más voy la verdad pero la página de la NBA directamente de stats tiene muchísima información muchísima yo en su momento la tenía un poco infravalorada y le prestaba más atención a Basketball Reference y otras cosas pero los stats de la NBA son muy completos muy muy completos hay de todo ¿qué opinas de la peliza que le dio Embiid a FalsenBP Jokic? Embiid jugó un partidazo un partidazo un momento importante además los Nages empezaron ganando muy bien por Embiid que es un jugadorazo para mí Jokic es el mejor pivot del mundo ganó ese duelo Embiid enhorabuena pero llamar FalsenBP a Jokic me parece fuerte pero bueno es el criterio de cada uno si quieres considerar espero que consideres como mínimo a Jokic el segundo mejor pivot de la liga pero bueno para mí eso está por encima pero bueno Embiid es un jugadorazo he visto que han tenido que poner a Wiflo para que alguien más ayude en el rebote Simons debería moverse y pasar por un 3-4 alto bueno el rebote el problema es que el dúo Simons Lillard es lo de siempre son dos jugadores pequeños que no defienden lo suficiente y no rebotean lo suficiente y eso es un problema existe lo de Memphis ya no pero me voy a poner dos minutitos de hecho lo estaba pensando justo Volvón seguiría siendo parte del futuro de Orlando yo no lo daría por sentado sobre todo si Jonathan Isaac de verdad se asienta en el equipo y lo quieren mantener porque ahí desaparecen los minutos de Volvón entre Franz Wagner Pablo Banquero y Jonathan Isaac no hay minutos para Chumo Kiki que me gustaba hace un par de años y está muy desaparecido llevo mucho sin ver cómo está jugando la verdad pero está siendo 21 minutos por partido está lesionado es que tuvo una ah tuvo una operación el 20 de diciembre esto se me pasó por completo no me acordaba pero eso Kiki ha jugado poco y Volvón puede estar limitado la verdad y me ve buenísimo que me diga Jokic intentando defender en Mizz con su true shooting ¿en qué te vas a decir que es mejor defensivamente es un muerto? defensivamente no es un muerto Jokic ha evolucionado muchísimo en defensa es un tío de impacto positivo en defensa no al nivel de los grandes centros de la liga pero Jokic a día de hoy ha llegado al punto en el que gracias a su tamaño y a cómo se posiciona no resta en defensa lo cual ya tiene mucho mérito porque era un desastre antes y a nivel ofensivo es un jugador más eficiente de la NBA a nivel de volumen uno de los mejores pasadores de la liga siendo el mejor un muy buen tirador y un tío muy resolutivo y una bestia en los rebotes y un por encima es un tío de acero porque como no se mueve del suelo como no se levanta no se lesiona a mí me parece espectacular P.J. Tucker es uno de los mejores jugadores de rol de la liga no con Giannis lo reclutó lo reclutó en bici y las ciencias estrellas de la liga no tienen más que elogios para él sí es una pasada lo de P.J. Tucker porque es verdad no nota y de hecho ahora mismo es exagerado no tira es un jugador que no sé gracias a eso una defensa espectacular independientemente de a quien tenga delante y de la diferencia de tamaño tiene un mérito enorme lo de P.J. Tucker este año no está como está peor pero aún así sus minutos de juego son positivos pese a que no tire nada y sea de hecho creo que es literalmente el jugador que peor está tirando en bandejas de la NBA o sea ni debajo del aro las mete está tirando rollo como tiraría yo bueno no porque son gigantescos si yo no me tenía ni una obviamente pero para el nivel de un jugador de la NBA P.J. Tucker está tirando un 38% en bandejas pero aún así es tan bueno en defensa y tiene tanto impacto que no importa es una locura el tema de Dallas y los traspasos es de que lo que se habla por ahí es que Dallas duda en dar primeras rondas ahora porque si esperan a la temporada que viene se desbloquearía la primera ronda de 2030 y ya no tienen ninguna primera ronda de deuda además porque deben la de 2023 ahora mismo los Knicks claro el tema es que si Dallas espera un año más tiene la posibilidad de intercambiar un pack completo por una estrella pero tiene que surgir esa estrella y si empiezan ahora a hacer un movimiento de sumar el pick de 2025 más un jugador para mejorar un poco pueden perjudicarse a largo plazo pero al mismo tiempo hay un equilibrio ahí entre vale muy bien pero tal vez quiera ser lo más competitivo posible ahora mismo es complicado vale vamos a hiciste el recambio por Jalen Brown y Memphis no porque Jalen Brown es intercambiable o sea yo intento hacer cosas realistas Jalen Brown no se va a ningún lado si los Celtics son aspirantes al título no va a cambiar Jalen Brown por picks y jugadores en plan de jugadores que son intocables en eso vale vamos a hablar de Memphis un segundo que preparo esto no esto no es a ver creo que acabáis de escuchar la Xbox encendiendo se demara toda esta aquí Grace vale este va a ser bastante rápido la verdad vale hermano aprecio mucho tu contenido acerca de básquet me parece el contenido más informativo y completo de este deporte español además enseñas muchos tecnicismos y hablas y rejugadores y equipos que no tienen tan foco del mainstream muchas gracias y seguir así muchas gracias a ti tío muchas gracias si al final no es es verdad que obviamente hablar de cosas a veces menos mainstream no es bueno a la hora de llegar a mucha gente porque obviamente a mucha gente le interesa pero también es verdad que joder a mí me gusta mucho la NBA en todas sus facetas y me gusta hablar de equipos más secundarios a veces que creo que debería hablar más de los Warriors y los Lakers la verdad a ver si hago un vídeo sobre los Warriors en breves que si os fijáis en mi canal los vídeos que me funcionan es una vez cada 6 meses cuando un vídeo de los Warriors tiene 10.000 visualizaciones pero bueno en plan intento hablar de todos los equipos y no os puedo abarcar todo bueno vamos a a ver los mis 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 esperen un segundo esto se puede así ya está vamos a hablar de los Memphis Chrisley's y bueno en los vídeos anteriores de este estilo lo que proponía era planes para arreglar un equipo antes del final del periodo de intercambios pero los Memphis Chrisley's no necesita arreglo es verdad que hace nada tuvieron una racha de 5 derrotas que ya han roto por cierto pero siguen de segundos en la conferencia oeste y los Chrisley's son aspirantes al título al final y lo que busco aquí entonces es mejorarlos y plantear un pequeño movimiento para dar ese último salto aquí no voy a hacer un movimiento tampoco voy a plantear ideas para conseguir una estrella porque no creo que haya una estrella en el mercado a día de hoy que tenga sentido para ellos Zach Lavin que podría ser una posibilidad no me encaja además de Roussan tampoco me gusta para Memphis no es que no me guste el jugador y por eso aquí eso vamos a hablar un poco de cómo está el equipo qué cosas tienen qué podrían necesitar y a plantear un par de intercambios lo cierto es que no hay tantas opciones porque además los Chrisley's tienen un equipo muy completo e interesante pero no tienen tantos jugadores prescindibles y que al mismo tiempo cobren bastante porque es un equipo muy joven y muchos de sus jugadores todavía están en el contrato de novatos pero bueno en torno a Danny Green tal vez Dylan Brooks en algún caso y un par de cosas más se puede intentar mejorar un poco la plantilla y recordemos que Memphis además tiene todos sus picks y adicionalmente el pick de los Golden State Warriors de 2024 que es munición interesante de intercambio también así que nada vamos a ver cómo está un poco la situación a día de hoy de los Memphis Chrisley's que es un equipo que no tira de tres demasiado bien pero aún así a nivel ofensivo consiguen funcionar y bueno están de 12 en rating ofensivo de la NBA que está bien pero es lo que necesitaría mejorar porque en defensa son el mejor equipo de la liga ¿por qué? sobre todo porque Jaren Jackson Jr. es básicamente el mejor defensor de la NBA a día de hoy para mí es el favorito al jugador defensivo del año y adicionalmente Dylan Brooks es un muy buen defensor en el ala y bueno el equipo en general está bien redondeado hay bastantes jugadores competentes en ese lado del campo aparte de Jamorant y un par de jugadores más y eso estamos hablando de la mejor defensa de la liga y un equipo bueno a nivel ofensivo que si quiere dar el salto debería intentar mejorar un poquillo más en ese aspecto simplemente y aquí en este caso entonces no vamos a ver la situación salarial del equipo como hemos visto en otros lados lo que quiero es que veamos directamente la plantilla que tienen y que les falta y por eso vamos a hacer así y voy a esconder un momento la webcam porque esta es bueno esto supongo que lo conoceréis de mis vídeos de mis planes para agencia libre de cada equipo pero esta es ahora mismo la situación de la plantilla de los Memphis Gaisleys como veis el quinto titular es bastante bastante potente con Jamorant Desmond Bain Dylan Brooks Jaren Jackson y Steven Adams y la segunda unidad con Tyus Jones John Concharchier Williams Brandon Clark y Santi Aldama están muy bien también John Concharch aporta mucho Ceele Williams es un jugador joven que es probablemente ahora mismo el elemento más débil del equipo porque fue un pick 10 del draft hace poco pero es verdad que está sufriendo sufrió una lesión este año y tiene mucho potencial pero tal vez no sea el jugador más útil para un equipo de cara a playoff si por eso es probablemente de la posición que más necesitan mejorar y aparte de eso el resto de la rotación como veis es muy joven con Kennedy Chandler con David Roddy con Jake LaRabia y Danny Green que está a punto de volver de su ruptura de ligamento cruzado voy a poner ya la webcam me veis por aquí Danny Green que está a punto de volver de su ruptura de ligamento cruzado y es un jugador que tal vez sea interesante para ellos y tal vez les llegue a funcionar de hecho me voy a poner aquí pero eso creo que básicamente viendo este equipo están muy cubiertos en la posición de base porque al final The Angels es un muy buen base suplente tal vez les vendría mejor un escolto un poquillo mejor aunque creo que Danny Green si está sano les va a ayudar pero creo que lo que más necesitan es un 3-4 y ahí es donde entramos en problemas porque claro eso es la posición que todos los equipos quieren y son los jugadores con más mercado en consecuencia los jugadores más caros y más difíciles de conseguir voy a hacer creo que son cuatro propuestas solo no hay muchas opciones que haya encontrado que tengan sentido ahora mismo en medio de esta temporada pero eso vamos a intentar plantear un par de cosillas la primera es un intercambio muy sencillo para básicamente mover en este caso a Xavier Tillman porque es un jugador irrelevante en este equipo por un jugador que tal vez pueda aportar un poco más y es este jugador que creo que debería interesarle a todos los equipos de la NBA y parece ser que está en el mercado que es Jaylen McDaniels el hermano mayor de los McDaniels el jugador de los Charlotte Hornets que va a ser agente de niveles sin restricciones este año se podría ir pero cobra la mínima del veterano y aún si lo pierdes te vale la pena pagar por él ahora mismo porque es un jugador de ala capaz de tirar de 3 bueno nivel defensivo con buen tamaño que puede incluso jugar un poco de 4 y al final Jaylen McDaniels a día de hoy es mejor que Thierry Williams y si quieres todavía conservar el proyecto de Thierry Williams y seguir desarrollando lo que puede llegar a ser muy bueno McDaniels probablemente te ayude más ahora mismo la idea es que se divertir y dos segundas rondas por él si los Jordes de verdad no lo quieren renovar que me sigue sorprendiendo pero parece ser que es verdad como mínimo saco un par de segundas rondas por él no creo que nadie a les vaya a pagar una primera ronda y Thierry Williams no es que le importe a Charlotte lo podrían cortar y ya está lo que están consiguiendo aquí son un par de picks y bueno es eso es el intercambio fácil sencillo que podrían conseguir ahora ya vamos a dar un salto porque las otras tres propuestas son grandes porque es para conseguir un jugador de calibre titular que les pueda ayudar he ido un poco de menos a más y la primera es el intercambio por Bogdanovich que todos esperamos Bogdanovich está claramente en el mercado y su precio es alto aquí hay un problema y por eso está aquí Thierry Williams tal vez muchos querríais que Memphis proponga un intercambio en torno a Danny Green y Picks pero Bogdanovich cobra casi 20 millones de dólares Memphis no tiene contratos para intercambiar por Bogdanovich si no incluye a Danny Green o a Dylan Brooks y puestos a incluir uno de los dos Dylan Brooks es un tío que lleva mucho tiempo en el equipo que funciona muy bien a nivel defensivo que me frustra en ataque es verdad pero que tiene más sentido que retengan así que tienen que meter a Danny Green y todavía le falta sumar pues 4,4 millones de dólares me parece y Thierry Williams cobra 4,5 la otra opción es meter a Kennedy Chandler más Xavier Tillman más Jake L'Arabia o algo así pero no tiene sentido son demasiados jugadores para los Pistons aquí básicamente los Pistons están cambiando a Bogdanovich por un tío que fue un pick número 10 del draft hace solo un año y un tío que al final no está teniendo su mejor temporada ahora mismo pero que ha tenido muy buenos flashes tiene buena pinta que podría funcionar es el equivalente a una primera ronda buena que es lo que están pidiendo por él y Danny Green es libertad salarial para los Pistons porque se va al final del año o incluso podría moverlo a otro lado si nadie les ofrece realmente una primera ronda sin protecciones que pueda ser un pick de lotería este año esto es un valor altísimo podría incluso presionar por conseguir el pick de los Grizzlies de este año que lo controlan y eso va a ser una lección 26 27, 28 pero a mí me parece un valor justo sinceramente a menos que alguien realmente sea muy agresivo por Bogdanovich y Bogdanovich es un jugador que está promediando 20 puntos por partido que tira de 3 muy bien que no puede jugar de alero mucho pero lo podría poner de a la pivot podría funcionar y sobre todo en quinteto es que Jaren Jackson se mueva a la posición de 5 les da muchísimo muchísimo tiro cuando quieren ser más agresivos y bajar un poco a nivel de rebote y de defensa Steven Adams es muy bueno para ellos también coste pero al final es un jugador que además tiene atado por un año más y el dinero no es un problema para Memphis ahora mismo no es un equipo caro ni lo va a ser el próximo año tampoco y ahora vamos a dar un salto al intercambio que tal vez os esperabais lo otro es también algo que se está rumoreando mucho pero hay un jugador que personalmente creo que cabe alguna posibilidad de que esté en el mercado ¿por qué? porque no ha firmado su extensión de contrato con su equipo su equipo es muy caro y puede tener problemas muy serios para retenerlo en verano y si de verdad se plantean moverlo sin perderlo una opción es Jaren Migrant no creo que vaya a pasar sinceramente creo que los Blazers van a empeñarse en mantenerse en este punto intermedio en el que están y le va a pagar una auténtica fortuna de Jaren Migrant y no creo que Memphis le va a pagar una fortuna de Jaren Migrant pero existe la posibilidad de intercambiar por él y si existe la posibilidad de intercambiar por él que esta temporada no será suficiente los G6 pueden hacer una oferta buena una vez más necesitan incluir o a Danny Green o a Dylan Brooks y aquí vais a ver dos versiones de este intercambio por eso mismo con este intercambio Dylan Brooks más Thierry Williams llega a nivel salarial si de verdad los Blazers consiguen presionar y hacer que Memphis añada algún pick vale yo no lo haría porque Jaren Migrant es un tío que muy probablemente se va a ir este verano porque va a pedir mucho dinero y tal vez Memphis no se lo pueda pagar pero ahora mismo Jaren Migrant es mucho mejor que la suma de Dylan Brooks más Thierry Williams Brooks es un mejor defensor pero Jaren Migrant es un buen defensor y un jugador muchísimo más eficiente a nivel ofensivo con mucha más capacidad de creación y alguien que realmente les ayudaría muchísimo a nivel de versatilidad y de tiro la otra opción es un intercambio añadiendo a tres jugadores esto es más complicado porque creo que es más difícil que los Blazers acepten al final Danny Green es peor que Dylan Brooks todavía está Thierry Williams y añades a Xavier Tillman aquí habría que añadir un tercer equipo para que Xavier Tillman o un par de jugadores de los Blazers se vayan porque Portland no tiene suficiente espacio y aquí sí que probablemente había que añadir como mínimo el pick de Memphis este año es mucho valor o sacrificar mucho futuro porque estás sacrificando a Thierry Williams por un jugador al que probablemente vas a perder este verano pero también es un movimiento con el que posiblemente Memphis podría ganar un título Jaren Migrant es mejor que cualquier de los jugadores que estamos mencionando ahora mismo y sumarlo a un equipo con Jaren Jackson Jr con Desmond Bain con Jamorant con Steven Adams con Tyus Jones y con general mucha profundidad todavía creo que es algo que podría tener sentido en el fondo no creo que por las lo vaya a hacer pero si Jaren Migrant de verdad no firma la extensión y tiene miedo de perderlo es una posibilidad y ahora para acabar como veis no he encontrado muchas opciones de realmente conseguir buenos jugadores que puedan mejorar a Memphis esta temporada pero la última opción es Oye Nanobi decidme vosotros como veis el valor una vez más tiene que estar o Dylan Brooks o Danny Green si puedes coger Memphis obviamente prefiero mover a Danny Green y retener a Dylan Brooks porque es un tío que además es importante en el vestuario porque lleva mucho tiempo ahí es uno de los líderes del equipo y la idea entonces sería mover a Danny Green y Thierry Williams y dos primeras rondas la primera ronda de este año de Memphis que es un pick malo pero la primera ronda de 2024 de los Warriors que podría ser un pick malo o no habría que verlo tiene más valor porque además no es este año es el año que viene Thierry Williams para mí como decía antes tiene un valor de un pick de primera ronda bueno o sea que estamos sumando básicamente un valor de tres primeras rondas que es lo que se mencionaba por Oyo Nanobi si hace falta sumar algo más tal vez Memphis podría llegar a incluir a alguien como Jake LaRabia o David Roddy uno de esos dos picks de primera ronda de este año por Oyo Nanobi es una posibilidad creo que aún así Memphis podría planteárselo en el fondo sí están perdiendo profundidad pero Oyo Nanobi tiene dos años de contrato y haría este equipo mucho mejor si ahora otros están dispuestos a hacer esto aún si Memphis tiene que añadir eso un pick de primera ronda más el pick de 2025 es una posibilidad o uno de esos jugadores que drafearon creo que les vale la pena aparte de esto que más jugadores podrían estar en el mercado Jake Crowder es alguien del que se habla mucho pero Jake Crowder no estoy seguro que vaya a ser mejor que Danny Green Danny Green parece ser que se le ve bien de forma y es mucho mejor tirador y al final no estoy tan seguro de que ninguno de los dos vaya a poder defender mucho de tres Jake Crowder es más un cuatro y Danny Green un dos y te doy en cuenta que gusta mucho el vestuario y Jake Crowder viene de causar problemas en Phoenix es una idea que no me encanta así que lo he limitado a esto sin ninguno de estos jugadores es una posibilidad yo personalmente creo que no haría nada con Memphis pero si puedes conseguir a uno de estos jugadores elevas mucho tus posibilidades de ganar un título y ni siquiera es que el equipo vaya a ser peor de cara a futuro vale pierdes a Cire Williams pierdes un par de cosas pero todavía tienes a James Bond Bain Jamoran Jalen Jackson Jr un montón de jugadores jóvenes y la gran mayoría de tus picks y nada este ha sido mi plan para intentar mejorar a los Memphis Grizzlies esta temporada y si consiguen hacer algo así los Grizzlies son para mí probablemente favoritos a salir de la conferencia oeste y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós ahí está Crowder también dio problemas en Memphis cuando Crowder estuvo en Memphis no recuerdo si se fue de buenas o malas la verdad ahí me pillas creo que gustó el de Andunobi yo creo que Memphis puedo perder o sea creo que Memphis de verdad puede hacer una oferta muy potente Cire Williams es un tío que este año está peor pero es un tío que tiene valor y joder Memphis controla todos sus picks y ese pick este de los Warriors es interesante comentan los Insiders de Grizzly que Danny Green no tiene intención de moverlo este año ya pero si puedes conseguir a Andunobi tus intenciones cambien ¿qué te parece Malik Beasley a Grizzlies? no, no me gusta porque Malik Beasley no puede jugar de tres es un dos es un dos tirador y un dos tirador que no defiende mucho en el fondo creo que prefiero mantener un poco la estabilidad o sea no me gusta mucho la idea de de debilitar la defensa del equipo porque además por Malik Beasley una vez más tienes que mover a Danny Green o a Dylan Brooks no me gusta la idea de aflojar la defensa del equipo por un jugador como Malik Beasley en una posición en la que no tienes tanta necesidad lo bueno que tiene Bogdanovich es que sí que empeora a nivel defensivo pero es mejor mucho mejor que Malik Beasley y está en una posición que hace más falta creo y que puede en ocasiones aportarte un poco la posición de tres y tienes a Jaren Jackson de cuatro porque es una bestia defensiva Terres Ross Terres Ross el problema es ¿cuánta diferencia hay entre Terres Ross y Danny Green cuando tienes un jugador que funciona en el equipo a nivel de vestuario en plan que Danny Green parece ser que está teniendo una voz de líder importante yo no lo movería por cambios por mejoras marginales eso es un poco el tema lo movería por o Yonanovi lo movería por Bogdanovich o lo movería por Jeremy Grant pero no lo movería por otro jugador que ni siquiera sabes cuánto va a mejorar lo podrías intentar mover también o cambiar también por Gary Harris pero aún si Gary Harris está jugando bastante bien en Orlando no sé si es suficiente para hacer ese para generar esa turbulencia en el vestuario a eso prefiero si Detroit consigue el pick 2 elegirá Scoot Hunterson teniendo a Keith y Ivy sí deberían creo a día de hoy Scoot Hunterson parece clarísimamente el segundo mejor prospecto del draft y no vas a dejar de seleccionarlo por tener a Keith Kanigam sobre todo a Yiden Ivy lo seleccionas y luego ya verás qué haces hiciste un vídeo de Adeline de los Sixers no estoy intentando hacer un poco por conferencias ahora acabo de hacer uno del oeste así que a lo mejor hago uno del este lo malo es que Filadelfia tiene que soltar un salario para quedarse por debajo del impuesto de lujo porque es algo que les interesa y no tienen tantas opciones es que también estoy buscando equipos que dentro de lo que cabe tengan una necesidad clara o opciones claras ya Memphis fue complicado pero claro quería buscar un equipo que mejorar pero no sé si hago uno más supongo que haré uno o dos más será del este pero no sé de qué equipo aún yo creo que por Bogdanovich tiene más sentido mover al dama pero el salario al dama no llega ese es el problema el problema de Memphis es que tiene dos salarios de 10 millones móviles porque lo hallan en Jackson 1 lo vas a mover y a mí no lo vas a mover y cobra muy poco y es que todos esos jugadores al dama conchar Dios David Roddy la Arabia todos esos cobran dos millones entonces para igualar el salario por Bogdanovich tienes que mover a Danny Green y dos o tres de sus jugadores tal vez si Cormac se va de Filadelfia pero eso es probablemente moverlo a San Antonio y pagar una segunda ronda o algo así si Oji se va a los Dicks puede que New York se la juega a pagar menos como hicieron con Bronson cuando se consigue al jugador habría que ver si los vuelve a rentar Oji los Dicks sería muy interesante pero tal vez sea un poco darle salida a Barrett no sé la Arabia cobra más que Bain ya porque es un pick más reciente pero no cobra suficiente a eso me refiero el tema es que esos 4,5 millones que cobra Cire Williams en vez de 2 o 2 con poco marca la diferencia para llegar a estos salarios porque Anunobi es más fácil por Anunobi tal vez sí que puedas porque cobra menos pero Jeremy Grant que cobra más de 20 millones y Bogotá que cobra casi 20 es que no llegas ese es un poco el tema ¿qué veracidad le das el rumor de Finney Smith a Jazz? ninguna a ver poca muy poca creo que es más bien un rumor para intentar elevar el valor de Finney Smith como mucho pero ni siquiera me imagino lo sigas queriéndolo Finney Smith es un jugador para un equipo que tenga un proyecto que ya está empezando o sea para un equipo que quiera entrar en playoffs y mantenerse en playoffs como era Royce O'Neill al que regalaron el verano anterior bueno no lo regalaron lo cambiaron por una primera ronda pero no lo veo la verdad no le fío mucho de Monty Show pero dicen que Ainge habría aceptado alguna oferta por Clarkson y Beasley por Beasley sobre todo Beasley parece que tiene bastante mercado yo creo que tiene mucho sentido que lo muevan y Clarkson tal vez pero gustan el equipo mucho si los Hussies van por Anunobi podrían parla a todos dentro de lo que cabe sí porque Memphis dentro de lo que cabe Memphis creo que sí que podría parla a todos sus jugadores aún si consigan Anunobi porque lo que pasa con Memphis es que firmaron un muy buen contrato con Jaren Jackson Jr. porque es una extensión que no es del máximo y que desescala o sea el último año acaba cobrando como 23 millones de dólares y eso con la subida del margen genera espacio sí que Jamorant va a cobrar mucho dinero pero el núcleo del equipo ahora mismo atado a largo plazo son Jamorant y Jaren Jackson Jr. y Bain va a negociar este verano una extensión de contrato y si firma un máximo la cosa se complica pero no veo descabellado que Bain en vez de firmar un máximo firme más un contrato en la línea de firmar un Tyler Hero Jordan Poole y este tipo de jugadores y en ese caso se ponen otro contrato de 20 y algo millones y ahí sí que tienes flexibilidad para acabar pagando a Anunobi también sobre todo porque el dueño de los grisles tiene mucho dinero y tiene sus derechos verdes y sin empujar mucho contra el impuesto de lujo es viable por eso creo que Memphis está en una posición ahora mismo ideal porque tiene suficiente munición para hacer un intercambio por un jugador bueno y tiene suficiente munición como para retener a ese jugador bueno a menos que Bain tenga un final de temporada apoteósico unos preuves muy buenos y consigue al final esa extensión por un máximo yo confío en que consigan pagarle un poquillo menos con Richard Blackleaf en una primera ronda podríamos considerar Brandon Clark no porque está con la Poison Peel Restriction y es muy difícil de intercambiar dentro de lo que caben notando porque su contrato es más bajo pero es más difícil sobre todo cuando estamos hablando de un equipo como los Celtics que están en el impuesto de lujo lo que pasa básicamente es que como está en la Poison Peel que son básicamente las restricciones que tienen los jugadores que acaban de finalizar bueno que acaban de firmar su extensión de contrato de novatos pero que aún cobran menos porque están en su cuarto año lo que se hace es un promedio del salario total entonces como Brandon Clark firmó un contrato creo que 12 millones por año creo que firmó no firmó 4 años 52 puede ser creo que sí a ver un segundo que lo miro Brandon Clark firmó creo que 4,52 4,50 o sea Brandon Clark tiene un contrato por delante de 4,50 millones de dólares en total pero este año cobra 4,3 y lo que tiene esto de complicado es que a ver a lo mejor no es tanto porque la cifra no es tan alta pero básicamente Brandon Clark ahora mismo cobra 4,3 millones y se suele sumas 50 y lo divides entre 5 el contrato de Brandon Clark debido a la Poison Peel Restriction se hace un promedio del salario total comprometido entre el salario actual o sea bueno el salario de la próxima no el salario actual que es el cuarto año sí se hace un promedio entre el salario actual y los próximos 4 años y eso es lo que figura que está recibiendo el equipo que intercambia por él pero para Memphis que es el equipo que lo está soltando solo cuenta como el salario que están soltando como el salario de este año Dios que mal lo estoy expresando Dios mío volvemos a empezar Brandon Clark este año cobra 4,3 millones de dólares los próximos 4 años cobra 12,5 millones de dólares cada año eso es un total de 50 millones en 4 años el salario que figura ahora mismo que enviarían los Memphis y Chris que se lo intercambian durante esta temporada es de esos 4,3 millones de dólares pero para evitar que haya saltos enormes porque con Brandon Clark no es tanto porque cobra 12 millones pero Tyler Hero que luego va a cobrar 30 millones el salto es enorme y puede alterar totalmente las finanzas de un equipo entonces para medio asegurarse que el equipo pueda absorber ese contrato lo que se hace es un promedio del salario total comprometido en la extensión y el salario actual en el caso de Brandon Clark que estamos hablando de 54,3 millones de dólares ese promedio da 10,9 millones de dólares entonces si un equipo como Boston intercambiara por Brandon Clark Boston tendría que en teoría absorber 10,9 millones de dólares aunque realmente le paguen 4,3 millones tienen que estar preparados para absorber 10,9 millones de dólares mientras que Memphis solo suelta 4,3 y entonces estamos hablando al final de un intercambio por un jugador que cobra mucho más de lo que realmente cobra es una situación complicadilla y es pseudo asequible porque no es tan alto en su salario pero aún así ya se complica rápidamente ha sido bastante lioso lo siento no ha sido mi explicación más elocuente la verdad no, no llega con Pritchard y Griffith ni de coña porque al final Boston tendría que para Boston poder absorber un salario de 11 millones de dólares tiene que soltar como mínimo un 25% menos de eso o sea que si hacemos 11 por 0,75 Boston para absorber un salario de 11 millones tiene que soltar 8 millones con 2 8 millones con 3 casi se va de rango para un equipo como Boston que no tiene tantas opciones a menos que metas por ahí a Grant Williams si no lo quieres mover no metiste a Josh Green ni mencionas honoríficas de jugadores de tercer año y es muy buena extensión para el fin de verano me está gustando mucho este año lo ha hecho muy bien pues sea la decisión y se ha perdido mucho tiempo pero hay jugadores que tuve que dejar fuera me quería limitar a 15 jugadores si no podría haber seguido y si lo hubiera mencionado para mí es un jugador sí, interesante pero no estaba entre esos 15 sinceramente ahora mismo diría que muy alta rollo un 60 o así parece que está bastante cerca siendo aficionado de Memphis llevo desde principios de temporada pensando que Jeremy Grant sería espectacular tiene que Portland decidir que no lo va a poder recibir en verano o renovar en verano y ahí está un poco el tema porque si no firmas esta extensión están en riesgo de tener que pagar una fortuna o dejarlo ir en ese caso a lo mejor les compensa abandonar el barco y llevarse lo que puedan por él sobre todo si algún equipo con aspiración de regales de un título está dispuesto a pagar más de lo que valía ayer a Migrant el verano pasado bueno chicos iré cerrando ya en nada porque me toca ponerme con la cena y esas cosas aparte de que Mara lleva media hora en casa y quiero estar un rato con ella alguien streameando yo no veo a nadie ¿veis a alguien? no me digáis si vais ¿veis a alguien de contenido de NBA o así al que queréis que raide? yo no veo a nadie ¿qué posibilidades le das a estos jugadores de ganar el MVP? Luka, Janis, Jokic creo que ahora mismo está entre Jokic probablemente entre Jokic y Janis Jokic creo que ha quedado un poco atrás aunque tiene posibilidades Luka lo tiene difícil porque cada vez porque a la medida que el equipo se desinfla es verdad que demuestra más lo bueno que es pero pero con tantos jugadores compitiendo un nivel tan alto el récord de nosotros acompaña mucho más los ratos se han anunciado oficialmente como vendedores para el deadline vamos eso puede ser súper interesante Reiza Palermo 41 no sé quién es pero vamos a comprobar qué hace tampoco quiero no stream para adultos no tengo ni idea de quién es este pero mejor no bueno chicos voy a ir zarando ya muchas gracias a todos y esta semana no creo que streamer más no me va a dar tiempo porque voy a estar currando por la tarde y tal pero como el final del periodo de intercambios es el jueves la semana que viene voy a estar muy activo creo que voy a streamer rollo lunes martes y jueves o algo así y el día del periodo de intercambios del cierre voy a estar seguro del cierre de mercado voy a cerrar voy a cerrar ya muchas gracias a todos y nos vemos en breve chao chicos